Hola, bienvenido a un nuevo resumen semanal en redmaule.com Esta semana se entregaron los resultados de la encuesta CACEN en materia educacional Las autoridades señalaron la importancia que tiene para la ciudadanía obtener mayores niveles de escolaridad Estas y más información en el siguiente resumen semanal El incendio ocurrido en la ciudad de Valparaíso el fin de semana pasado en los sectores de Laguna Verde y Playa Amcha que terminó con más de 100 viviendas destruidas, 19 personas con heridas de diversa consideración y 40 hectáreas quemadas, es un llamado de alerta para la región La séptima región es una zona con grandes extensiones forestales y de gran potencia agrícola Es por este motivo que resulta de vital importancia la educación y conciencia por parte de los ciudadanos En el Salón Normalista de la Seremi de Educación se llevó a cabo la entrega de resultados de la última encuesta CACEN en materia educacional Resultados tanto nacionales como regionales destacaron en la oportunidad Explicando la importancia que tiene para los ciudadanos alcanzar niveles mayores de estudios Diferencias por género continúan marcando la tendencia en donde los hombres ya desde los 15 años en adelante alcanzan niveles de escolaridad más alto que las mujeres de hecho que se incrementa aún más con el paso de los años Mediante un simulacro de incendio el jardín infantil Pequitas de Talca presentó los nuevos mecanismos y herramientas de emergencia con los que contará los jardines infantiles Durante el año pasado el jardín hizo una inversión de carros de evacuación rápida donde un funcionario puede transportar a seis niños a la vez y además la unidad educativa cuenta con teléfonos satelitales, chalecos, reflectantes y mochilas de emergencia En el sector Las Américas de Talca y con presencia de diversas autoridades de nivel regional se llevó a cabo el inicio de las obras de construcción del Parque Canal de la Luz El proyecto financiado por el NIMBU tiene un costo aproximado de 2.417 millones de pesos e intervendrá el tramo muy deteriorado entre las calles 13 norte a 20 norte de dicho sector Una de las peores sequías de los 50 años deberán enfrentar los agricultores del río Maule se estima que no habrá suficiente agua para abastecer todos los cultivos debido a una importante disminución en los caudales y al bajo nivel que presenta la laguna del Maule Hoy desde la Junta de Vigilancia del río Maule informaron que el nivel del agua en el río cayó por debajo de lo presupuestado y cada día que pasa el caudal disminuye aún más Aproximadamente un 42% de los cultivos necesitan agua hasta mayo En ese sentido las cosetas que se podrían ver afectadas en calidad y calibre son todos los frutales de exportación También están en riesgo las praderas y la crianza de ganado Estas fueron algunas de las noticias más importantes en la región Sigan informándose con nosotros a través de nuestra página web redmaule.com y a través de nuestras redes sociales Nos vemos la próxima semana